el gusto el gusto de las doce amigos hacemos conexión desde el baylander en nueva york vamos a ver ahí tenemos imágenes de cómo será esta vista donde vamos a estar ahí en la orilla a orillas del río y vamos a estar mírenlo ahí desde ese barco vamos a estar crueles con la pobre tendremos esa hermosa vista aparte de que cada uno de los integrantes se le dan mil dólares y ya recibimos hermano por favor amo un paneíto hacia la izquierda para que todos puedan ver ahí a orillas del río y mira está el cielo parcialmente nublado pero ya tenemos las estadísticas de lo que será no de lo que será el clima esta tarde de jueves vamos a tener un día soleado se le recomienda a las personas llevar también sus lentes de sol para que bueno pues tengan menos exposición y no que hay una estatua de un estado de una señora con una cosa bueno gracias por esas imágenes ahí está enseñando el barco y otra vez para que vean el baylander ahí estaremos el gusto de las doce este próximo jueves desde la ciudad de nueva york ahí está gracias por esa conexión que hacemos en directo este programa siempre con la tecnología de punta ya no salen así de wivia si nada más tenemos que mando un corresponsal yo te voy a enseñar uno de los barcos que salen de wivia no se preocupe que le vamos a dar un excelente recorrido del año y todo el año claro claro por la ciudad de new york iba a ser gratis pero ya que le van a dar mil dólares vamos a cobrarle no 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 hermano tú sabes que nosotros relajamos muchísimo además además no creo que a samantha tú le vayas a cobrar no una cosa es diferente son temas diferentes tú no te has asegurado richard de salvaguardar tu relación con samantha con y también protegerla con tu hermana y tu familia no lo has anunciado no sabes que mi hermana es un poco temperamental pero trato tranquilo todo bien temperamental hay richard del diandres si te oye y tú le acabas de decir temperamental no sé si soy yo pero presiento que los comentarios en youtube para que tú veas lo que ella puso que el tiene problema usted no me ha presentado a nadie formalmente ya te vamos a llamar en vídeo cuando se vaya a producir ese momento de histórico histórico distancia a distancia de extremo extremo un choque brazo pelo beso eso va a ser histórico y kenny se va a poner histérica el gusto el gusto de las 12 y y ¡Gracias!